Efectivos policiales y serenos de Tarapoto detuvieron este domingo a dos sujetos que desmantelaban un trimóvil. El hecho sucedió en el Girón Manco Inca, cuadra 10. Fueron los vecinos de la zona que registraron las primeras imágenes de lo que sucedía en la propiedad que los malhechores utilizaban para retirar piezas y partes de las unidades. La zona que se ha quedado en la zona de 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 la zona. Habían dos motocars pero ahora solamente hay uno que ya se lo llevaron a una roja. y es raro porque todo está cerrado yo no sacé el motor ya, se lo llevaron ya se van, mira los desmanteladores fueron identificados como Anderson Nicolás, García Gómez y Oscar Ángelo Alburqueque Cenepo uno de los cómplices, conocido como el alias El Toro se dio a la fuga ahí hay otro, mira, ahí hay un pato él está dando vueltas y vueltas se está yendo para arriba él estaba ahí adentro también la intervención se produjo luego que efectivos de la Policía Nacional del Perú de patrullaje integrado, recepcionaron una llamada de emergencia señalándoles que en un predio que colinda con un lavadero se estaba desmantelando un trimóvil inmediatamente personal policial se dirigió al lugar ingresó al predio y encontró un vehículo de color azul totalmente desmantelado con las piezas en los alrededores procediendo a intervenirlos El día de ayer ante el llamado de emergencia de que un local que colinda con un lavadero acá en el Jirón Manco Inca en la cuadra 10 habían ingresado una mototaxi tres sujetos y los cuales estaban desmantelando esa trimóvil al interior es por eso que el personal policial un patrullero se dirigió al lugar pudo ingresar por la puerta principal del lavadero que tiene un acceso y encontró a dos sujetos ahí en una actitud sospechosa procedió a la intervención de ellos se verificó que efectivamente al interior había una trimóvil la cual ya había sido desmantelada en todas sus piezas tanto las laterales como las llantas motor y también carburador ante esa situación un vecino anónimo facilitó al personal policial las imágenes en video registradas por él de cómo estos señores estaban involucrados en ese proceso porque hasta ese momento no se tenía ningún conocimiento al respecto de estos dos detenidos y efectivamente en las imágenes se ven a tres personas las cuales uno es el encargado de estar desmantelando el vehículo y los otros dos hacían de campana esta banda bien organizada habían al parecer se dedican a hurtar el vehículo lo traen hacia ese lugar aprovechando que uno de ellos es este trabajador ahí al respecto y aprovechan con el desmantelamiento los detenidos son Anderson Nicolás García Gómez de 23 años y Oscar Ángelo Alburqueque Cenepo de 28 años a los mismos que hoy una tercera persona y ellos bueno han delatado a su a este este cómplice es un alias el toro la cual ya la policía lo tiene identificado y están buscándolo en la parte baja de lo que es este tarapoto según los vecinos eran dos las unidades que habían sido desmanteladas en tiempo récord las partes del primer vehículo habían sido trasladadas a otro lugar tenían que decir que entran por allá llegan tarde eran dos motos ahí y la otra moto ya se las llevan por partes esa moto ya está ahí para este han hecho los gafos y alquilarse local pues para quedarse cochinados el motor lo han encontrado el motor del motocar que era desmantelado y otras partes pudieron ser recuperadas por las fuerzas del orden los sujetos pertenecerían a la banda los caníbales de Atumpampa dedicados al hurto y desmantelamiento de vehículos los mismos fueron trasladados a la comisaría de tarapoto por el presunto delito contra el patrimonio hurto de vehículos desmantelamiento de piezas y desmantelamiento de piezas Ya, ahí tomaron la foto Ambos, todos estos tres personas conformarían una banda criminal Dedicada a este tipo de robos, de hurtos de vehículos Denominados los caníbales de Acuspampa Incluso esta moto tenía ya la denuncia de la parte del propietario Que había sido realizado en horas de la madrugada Por hurto de vehículos en la de Prove Cuante, si es que hubiera más afectados o agraviados ¿Cómo tienen que hacer ellos? Sí, casualmente esta es la idea de propalar esta información Incluso con las imágenes de estos detenidos Todo lo está viendo la unidad especializada Que es la de Prove, que ve todo lo que es robo y hurto de vehículos Entonces es acercarse a esa unidad y poderlo reconocer a estos sujetos Los cuales, uno de ellos ya cuenta con antecedentes Bueno, por otras intervenciones Pero no son nada santos acá Entonces se tiene que, la participación de cada ciudadano Para ver que estos señores tengan el castigo correspondiente Los sujetos serán puestos a disposición de la de Prove En donde se encuentra la denuncia por robo de vehículo Trimóvil Que fue desmantelado Interpuesta por la propietaria del vehículo El 15 de julio del 2023 Hoy es fundamental y esto nos permite que en la seguridad ciudadana estamos comprometidos todos Yo sé que quizás hay ciertos riesgos, ciertas situaciones que el ciudadano a veces tiene cierto temor Pero no, tenemos que nosotros participar de manera en conjunto Porque mire, imagínense, la policía ingresa al lugar Efectivamente encuentra el vehículo desmantelado Encuentra a las personas que están alrededor Pero no involucrarlos del hecho Relacionarlos es un poco difícil Pero con las imágenes, sí, ahí ya es, ¿cómo se llama? La imagen correspondiente de que estos sujetos están involucrados Y es por eso que ya se procede fehacientemente a su detención Bueno, finalmente, ¿cuál se quiere llamar a los propietarios Conante de los vehículos Trimóviles? Sí, incluso se acercó una propietaria acá De la cual participa en nuestro plan vecindario seguro De la parte del cuadrante 3 Donde ella hace 5 días Le hurtaron su vehículo, su Trimóvil color azul nueva Acá frente a El Salud Creía que era su vehículo el que estaba ahí Vino, pero vio que no era Pero la señora sigue constantemente Y así como ella, quizás Otras personas que hayan sufrido el hurto O el robo de su vehículo Puedan identificar a estas personas ¿Qué es lo que se llama? 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 Gracias.